Yo para ser feliz quiero un camión, yo para ser feliz quiero un camión, escupir a los urbanos, a mi chica meter mano, yo para ser feliz quiero un camión. ¡Ahí va! ¡Ahí va que se va la furgoneta al pan! ¡Tere! ¡Cógeme una barrica por favor de cañada y unas magdalenas para los chicos que les gustan mucho! ¡Luego te lo pago! ¡Venga! ¡Llevar el pecho tatuado en camiseta, mascar tabaco! Bueno, ahora vamos a ver al comando, que es el grupo terrorista este de los dos, que son muy buena gente, pues anda que no hace falta ser un poco más malo para ser terrorista. Yo para ser feliz quiero un camión.